La Mafia mete el segundo, la Mafia colocada, hijo de puta, gol, tu diablo, hasta que gol, tu diablo. Dairo Moreno, Dairo Moreno, hay goles para los nenes, goles para las nenas. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast, El Pase de la Muerte. Soy Jonathan Orjuela y estoy como siempre con mi compañero Sebastián Meneses. Sebastián, ¿cómo está? Un gusto nuevamente a todas las personas que nos están escuchando en este momento y agradecidos con este tercer episodio de El Pase de la Muerte que viene con mucha información del deporte más hermoso que es el fútbol. Bueno, hoy tenemos una edición especial, es que tenemos una edición Colombia. Hoy vamos a hablar de temas exclusivamente de nuestro país y vamos a empezar con la que fue definitivamente la noticia de la semana, que fue el hombre que le da intro a este programa. Dairo Moreno, quien logró romper ahora sí el récord que tenía Sergio Galván Rey y convertirse en el máximo goleador del fútbol profesional colombiano con 225 goles. Lo vimos esta última jornada contra Medellín, fue que logró anotar por fin ese gol. Es algo que yo la verdad pensé que nunca iba a ver, porque el récord de Galván Rey estaba muy elevado y viendo los nombres que habían detrás de este récord, pues Dairo era el más cercano. Pero creo que muchos pensamos que Dairo, bueno, podría llegar a anotar un par de temporadas más, pero dudo que viéramos a Dairo llegar a este nivel de goles. Fue una noche histórica cuando Dairo Moreno además anotó, no solamente el gol 225, sino el gol de la victoria para los de Caldas, porque además fue en el minuto 90. Y Dairo Moreno es considerado hoy por muchos uno de los mejores delanteros y goleadores de nuestro fútbol colombiano, y no por decir jugadores históricos del fútbol colombiano, porque alcanzar 225 goles en nuestro fútbol no es fácil. Y más ahora, que creo que va a ser muy imposible, la verdad, que otro jugador supere este récord de Dairo, porque me imagino que van a seguir subiendo los goles del jugador de los de Caldas. Porque hoy en día en nuestro fútbol, un poco se ve jugadores con esta trayectoria que tiene Dairo Moreno, de anotar tantos goles, porque muchos de los jóvenes se van rápidos de nuestro fútbol a las libras europeas, al fútbol del extranjero, entonces yo creo que es muy difícil que el récord de Dairo Moreno se pueda superar. Y para nadie es el secreto que Dairo Moreno lo ha dicho, que lo ha venido buscando, que quería el récord de ser el máximo goleador del fútbol colombiano, pero también dijo que también quiere superar a Falcao, y al mismo Víctor Hugo Ristizal como el goleador de la liga colombiana de nuestro fútbol. Pero entonces son datos muy importantes para el jugador del Chicoral Tolima, histórico jugador de los de Caldas, que sabemos que en un par de temporadas va a seguir anotando goles y va a seguir extendiendo este récord. Y es que el número del goleador colombiano con más goles, pues es precisamente Víctor Hugo Ristizal, que tiene 346, en el segundo puesto queda Falcao con 345, y tercero queda Dairo con 334, es decir, está a 13 goles de convertirse en el goleador en solitario colombiano. Bueno, personalmente creo que lo va a lograr, veo a Dairo fuerte para mínimo este año y probablemente el otro, siento que de paso Falcao, si bien es probablemente uno de los goleadores colombianos más recordados y a los que más se le tiene cariño por el trabajo que hizo en la selección, pues no es secreto que en los últimos años ha estado muy relegado por las lesiones, también por el tema de la edad, y Dairo sigue vigente, sigue marcando, yo creo que va a superar a Víctor Hugo Ristizal, 13 goles, ya lleva 5 o 6 este semestre, si no me equivoco, así que yo creo, mi apuesta es que para fin de año la logra. ¿Qué opinas, Sebastián? Yo sí creo ya, tal vez en este semestre no, porque sabemos la dificultad que hay, pero de pronto lo más probable es que ya para el próximo semestre lo pueda superar a un gran goleador como lo es Víctor Hugo Ristizal, y lo más probable es que Dairo se convierta en el máximo goleador y rompa todos los récords, que, a ver, recalco, va a ser muy imposible de que lo lleguen a superar. Ahí se la dejo. Para agregar a esa opinión tengo un dato, que es que viendo la lista de los goleadores que podrían estar detrás de este récord de alcanzar a Dairo, que tiene 225, digamos que quien se le queda más cerca, entre muchas comillas, y que esté vigente actualmente es Marco Pérez, que tiene 100 goles menos que Dairo, tiene 123, entonces, lo que decía Sebastián es cierto, el fútbol colombiano se volvió muy importador, hoy en día los jugadores jóvenes duran cada vez menos, y viendo la tabla de goleadores de este mismo semestre, pues es un reflejo de esto, vemos que la mayoría de los goleadores son delanteros de mucha edad, pues está Dairo, está Rodallega en Santa Fe, está Darwin Quintero del Pereira, otro veterano, Carlos Baca, Andrés Rentería de la Alianza, entonces creo que van a pasar muchos años, hasta que Dairo deje de ser el máximo goleador del fútbol profesional colombiano. Bueno, dejando el tema del gran goleador como lo es Dairo Moreno, cambiamos a nuestro tema cultural importante, de nuestro territorio norte santandereano y cucuteño, como lo es el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, que este fin de semana logró, después de muchísimo tiempo, anotar, golear y gustar. Así es, el Cúcuta Deportivo goleó 6-0, al delimitado Bogotá Fútbol Club, con una gran actuación en el primer tiempo del conjunto fronterizo, del conjunto rojinegro, con el goleador Jonathan Agüelo anotando un póker de 4 goles, con una gran actuación también del argentino Cristian Eljopito Álvarez, y un gran juego colectivo que logró finiquitar el partido desde el primer tiempo. Muchas personas que asistieron al estadio se le eran muy contentas porque se le vio un cambio al equipo, después de aquella derrota que sufrió en el último partido contra el Atlético Huila, eso sí, terminando el juego con una gran actuación en los últimos minutos del conjunto rojinegro, pero sabíamos de que al Cúcuta le faltaba, ganaba, pero sabíamos que al Cúcuta no estaba jugando bien, no estaba teniendo esas grandes actuaciones que nos estaban acostumbrados a ver, y el fin de semana pasado vimos a un equipo muy contundente, con un buen juego colectivo, y además lo único que faltaba era que hicieran goles, porque al Cúcuta lo que le faltaba era hacer goles, porque si vemos los últimos resultados que al Cúcuta ha ganado, lo hacía por la mínima, entonces yo creo que eso es muy importante para el equipo, para lo que se viene el equipo de Federico Barrio Nuevo, que se vienen juegos muy importantes, y será a partir de acá algo muy, muy importante para el conjunto rojinegro. De este tema les traigo tres datos para asimilar la importancia que tiene realmente esta victoria, y lo relevante que fue, y es que como decía Sebastián en el Cúcuta, últimamente se había acostumbrado a ganar por uno, ya por dos era muy difícil, después de 25 partidos el Cúcuta por fin volvió a ganar por una diferencia mayor a un gol, desde el 16 de septiembre del año pasado, el Cúcuta no lograba ganar por más de un gol, y en esta ocasión pues terminaron siendo seis, esta se convierte en la segunda goleada más amplia en la historia del Cúcuta deportivo, la primera sigue siendo el 8 a 1 al Atlético de Bucaramanga en el 73, y tuvieron que pasar 51 años para que el Cúcuta pudiera anotar cinco goles más en un partido oficial, esto pues fue realmente un despliego ofensivo completo de parte del Cúcuta, un equipo que salió desde la disposición con una actitud muy ofensiva, con muchos jugadores en la parte de arriba, dos delanteros, dos extremos, el Jopito como armador, y directamente se llevaron por delante al Bogotá, que poco supo hacer, más de aguantar que diez minutos antes del primer gol, el resto del partido fue un recital de fútbol, de fútbol champán del Cúcuta deportivo, que estaba siendo bastante cuestionado, ya de por sí la situación general que está viviendo el equipo pues no es buena, y en el aspecto deportivo se le estaba reclamando mucho al equipo, ya también directamente al entrenador, por el planteamiento inicial bastante pobre que hizo ante el Huila, pero me parece que esta victoria era además muy necesaria, porque lo que dice Sebastián, no solamente es ganar y golear, sino gustar, por más de que en este semestre el Cúcuta viniera muy bien en los puestos de arriba, pues creo que no había ningún partido en el que dijéramos el Cúcuta aquí, definitivamente mereció ganar, las victorias eran siempre muy apretadas, ganando por un gol y aguantando el resto del partido, ahora veremos qué significa esto para el Cúcuta, que tiene partidos importantes de ahora en adelante, lo que será pues la segunda mitad de este semestre, y también el posterior ingreso a la Copa Colombia, en la que veremos si por segundo año consecutivo podemos hacer una buena campaña en el torneo. Yo la verdad sí pienso que lo de la Copa Colombia dejémoslo olvidado, porque sabemos el acontecimiento que sucedió el año pasado con el tema de la Copa Colombia, pero algo sí que tengo que tener muy en claro, hoy el Cúcuta está segundo con 17 puntos, y básicamente ya está clasificado para los cuadrangulares finales. ¿Cuál es el objetivo del Cúcuta? seguir ganando, obviamente, pero seguir también demostrando ese buen juego que se vio contra Bogotá, porque si el Cúcuta juega todos los días de esa manera como lo jugó el sábado pasado, el Cúcuta va a ser invencible, muy pocas veces el Cúcuta jugando de esa manera lo van a derrotar, así que eso es tener muy en claro, al Cúcuta se le vienen partidos este fin de semana, juega un partido en casa, perdón, contra el Real Santander, luego visita al conjunto de Llaneros, que va a ser muy importante, un juego muy directo, así que como repito, va a ser muy clave el Cúcuta gana los partidos, y asegurarse entre el primero y el segundo puesto, con ese punto invisible que ya sabemos nosotros, cómo nos afectó el semestre pasado. Ahora pasemos con la jornada de la primera división, de la Llaneros, es una liga ganada, dando de que hablar cada semana de línea. Más allá del deportivo, me gustaría empezar hablando de que una semana más, hay problemas en las enchancias, hay problemas con las barras bravas, ya lo habíamos anticipado, la semana pasada, se enfrentaron varios acontecimientos, y este fin de semana, se volvieron a presentar nuevamente, problemas en el... se metieron al campo, también con San Capetolima, en el que se pelean por mi trapo, y tenía que caer momentáneamente el partido, esto es algo que ya está volviendo, la verdad, crítico, y la verdad es que uno como hincha, pues no ve ni un cambio, ni una disposición para, digamos, dejar esto atrás, y cuál sería la única medida, entonces, volver de nuevo a, no permitir el ingreso a, a la enchancia de visitante, que le quita realmente la esencia del fútbol, porque no es lo mismo, ni desde el punto de vista, desde el jugador, rimarino de que es, ir de visitante, sentir que es deshinchada la olla, ni de, el punto de vista de uno, como espectador neutral, de los partidos, en el que, no se muestran esos, dos colores de cada equipo, y, dejan muy mal, el mensaje que ha estado transmitiendo, la, la federación y la liga de fútbol en paz, durante tantos años, pero, quedamos, en un semestre, en el que prácticamente, bueno, ya no prácticamente, ya literalmente, cada semana, se presenta, un, un aplantecimiento, de este estilo. Y con el caso de Santa Fe, Tolima, es muy extraño, que, haya sucedido, este lamentable hecho, y es que el deporte, Tolima, y el independiente de Santa Fe, están segundo y tercero, para que uno diga, es que la hinchada, está muy, disgustada, con el rendimiento del equipo, comparado, a lo que es el deportivo Cali, que, perdió un duelo directo, por el tema, del descenso, contra Patriotas, y que los deja, un día o también, muy cerca de ese filo, del, del descenso, así que, son situaciones muy diferentes, pero tampoco hay que olvidar, de que no está bien, independientemente, de que equipo sea, de cómo sea la situación, no está bien ese comportamiento, hoy en día, en nuestro fútbol colombiano, que, es un pan de cada día. viendo los resultados, también, del, de la jornada anterior, eh, nacional, no levanta cabeza, perdió contra el Boyacachico, Millonarios tampoco, ante un embigado, que, no demostró nada, solamente sacó un empate, obviamente, en América del Cali, tampoco, nada de nada, contra un Fortaleza, que se voló en el Campín, con estadio lleno, de hinchas, de la América, y no pudo sacar, el partido delante, del conjunto, del venezolano Farías, que, que ya, en Cali, ya no lo quieren, pero es para nada, y también, la reivindicación, de lo que es, el Deportivo Pereira, un equipo que juega, gana bien los partidos, un equipo muy serio, del conjunto, Leonel Álvarez, que se encuentra, primero, y con 26 puntos, ya clasificado, prácticamente, también, el alza, del Atlético Bucaramanga, que no es un equipo, vistoso para jugar, pero es un equipo contundente, al ganar, la recuperación del Junior, de Barranquilla, que haya tenido, pues, un pequeño bache, pero que se está recuperando, y en un momento, muy importante, ya que, ojo, se viene la Copa Libertadores, la equidad, que también tuvo, un desbache, con esa goleada 4-0, contra el Bucaramanga, pero, está ahí metido, y, la racha positiva, que tiene Lose Caldas, tiene cuatro partidos, invictos, con un gran, Dayron Moreno, y que, ojo, yo lo veo, muy seriamente, a Lose Caldas, al conjunto de Ammanizales, clasificar, a los cuadrangulares, finales, Bueno, vamos a hablar un poco, a profundidad, de, de algunos partidos, pues, bueno, vamos a mencionar rápidamente, pues, lo que fue, la victoria del Pereira, que, como dijo Sebastián, es el nuevo líder, después de ese empate, del Tolima, un Pereira que, el año pasado, por, la Copa Libertadores, y la acumulación de partidos, terminó el año, más bien mal, pero este año, ha sido, es realmente, un equipazo, o sea, están jugando, pues, ser tranquilamente, el equipo que mejor juega, en Colombia, en este momento, con un gran, Carlos Darwin Quintero, con Leonel Álvarez, en, en el puesto técnico, el Pereira, que yo creo que, se está encaminando, para, pelear el título, porque yo creo que, tienen, tienen con que, y sobre todo, pues, también aprovechando, este, este mal momento, que están pasando, los otros equipos, van a ser unos, cuadrangulares, seguramente, raros, fuera, fuera de lo común, el América, pues, lo, digamos, lo llamativo, del América, es nuevamente, una tarjeta roja más, otro problema más, en el que, se le, se le termina, atragantando el partido, contra, contra Fortaleza, que, pues, o sea, y aparte, el América, termina también, dependiendo mucho, de lo que, ha sido en los últimos partidos, de Graterol, que está teniendo, un gran momento, pero, pues, ya está bajando, a un nivel, de dejar de ser, sostenible, porque es el América, o sea, no es, el Fortaleza, que uno dice, bueno, el Fortaleza está perdiendo el descenso, es el América, es uno de los equipos más ganadores, uno de los equipos de Colombia más grandes, a nivel continental, y que esté pasando, por un momento así, con además, un calendario, que se le viene bastante complicado, habrá que ver, si Farías logra hacer, que el equipo levante cabeza, en vista, de clasificarse, a los, a los ocho, el tema de Lonce Caldas, pues, que le dio la vuelta, al, al Medellín, que además de Dairo, pues, hay que mencionar, lo que es James Aguirre, que en el arco, está siendo, un salvador, y Dairo, que está encontrando, grandes acompañantes, en Biliarse, el ecuatoriano, que, venía de Europa, venía de problemas de indisciplina, en su mismo país de Ecuador, y ahora está siendo un gran socio, igual que, Esteban Beltrán, lo de Nacional, si, si lo de América es insostenible, lo de Nacional, es que ya no, no tiene sentido, expulsan a un jugador del Chico, se ponen por delante, y que le pasa, al Nacional, que se termina cayendo, contra el Boyacá Chico, con un jugador de más, terminan perdiendo el partido, ya es que, no, creo que ya hay que, aceptar que, para los hinchas del Nacional, este, este semestre está perdido, no creo que, ya prácticamente, se ha terminado el semestre, para el Nacional, definitivo, ya debería, lo que es, repito, intentar probar, y encontrar una, una nómina, y sobre todo, tratar de entrar en una buena dinámica, porque, esto del Nacional, está siendo una, una caída en espiral, que no, el fin, se ve, se ve muy oscuro, el Bucaramanga, equidad, era un partido, que pensaba, que iba a ser bastante más parejo, por la equidad, que venía invicto, que venía en un gran momento, pero la verdad, es que el Bucaramanga, con, con Dudamel, con, el Caballo Márquez, con Misael Martínez, y con un viejo conocido, de acá, como Joyder Micolta, eh, logró una goleada, espectacular, 4-0, Aldair Quintana, también, otro de los, de los grandes, porque, que estamos viendo, este, este semestre, el Junior, que, como decíamos, volvió a, a levantar cabeza, y, con esto, nos encaminamos, al pase de la muerte, de la semana, el tema más polémico, en el, en el país, en el mundo del fútbol, que fue la, convocatoria, de la selección Colombia, para estos partidos amistosos, contra España, y Rumanía. Bueno, eh, polémica, se puede decir, solamente, por, porque no se llamó, dos jugadores, que creíamos, que en verdad, iban a convocar, como es, el caso, de Kevin Mier, y de Miguel Ángel Borja, pero, el resto, ya uno se da cuenta, de que el profe Lorenzo, ya tiene en su mente, el equipo básico, ya sabe, con qué jugadores, va a contar, de cara a la Copa América, y en los partidos eliminatorios, ya sabe, ya nos damos cuenta, de que, a, que jugadores, se ha llamado últimamente, y sabemos, que ya tiene, prácticamente el equipo, el tema, que a mí, en verdad, pues, me extrañó muchísimo, fue más el tema, de Borja, que el de Mier, porque sabemos, que no tenemos, a un goleador, o a un nueve, rematador de área, hoy en día, pues, el único jugador, que se está sacando, la diferencia, era Miguel Ángel Borja, en River, y pues, para muchos, y creo que fue un tema, muy controversial, en la semana, fue la no convocatoria, del jugador, del equipo millonario, y lo de Kevin Mier, pues, independientemente, si no lo hayan llamado o no, no creo que, iba a ser titular, en esos dos partidos, amistosos, contra España y Rumania, creo yo, creo que para mí, o el titular que iba a ser, en uno de los partidos, o iba a ser Camilo Vargas, o en el otro, y a Chara Espina, pero creo que, lo de Kevin Mier, sería más, por el rendimiento, que está haciendo actualmente, en el Cruz Azul. Lo de Mier, pues, es llamativo, porque, creo que, al mismo nivel que Borja, es seguramente, el arquero colombiano, con mejor estado de forma, en la actualidad, en el Cruz Azul, pues, está teniendo un gran momento, como ya hemos mencionado, muchas veces, y aparte, pues, en sí, los convocados, tampoco pasan por un gran momento, David Ospina, viene apenas recuperándose de lesión, Camilo Vargas, en el Atlas, no está teniendo esas actuaciones, con las que, logró ser campeón, en el equipo mexicano, Álvaro Montero, en Millonarios, pues, es parte de la caída que tiene el equipo, ha llegado incluso a quedarse en el banquillo, en algunos partidos, entonces, y bueno, el lado de la delantera, yo creo que, fue definitivamente lo más controversial, pero pues, creo que tampoco hay mucho que hacer, ni que decir, el técnico, el técnico es quien, quien decide quiénes van, y, se nota, ya dejó en claro, mandó un mensaje, de que, van los que van de acuerdo a su estilo de juego, su estilo de juego, es uno, en el que, no se usa tanto un nueve de punta, en el que, se juega más con una figura de falso nueve, que baja las bandas, que también juega más, baja a presionar, que tiene más toque, Borja sabemos que es un goleador, es directamente un goleador, mientras que el delantero elegido, por Néstor Lorenzo, pues definitivamente queda claro, que es Rafael Santos Borré, que es el que, es la pieza que se le ajusta perfectamente, a su estilo de juego. Hoy jueves 21 de marzo, han pasado, ya cuatro noticias, de jugadores que, se han caído, de la concentración, como es el caso, de Luis Inisterra, que lo reemplazó, pues un jugador, que ha mostrado, que tiene buenas condiciones, como lo es el tinito, Carlos Andrés Gómez, jugador que juega actualmente, en Estados Unidos, también la convocatoria de Puerta, que fue en reemplazo, creo si no estoy mal, de Mateus Urié, no, fue en reemplazo de Ian Póveda, de Ian Póveda, ok, también la convocatoria, de que se había caído, de Jeremina, que no sabemos, que por qué lo, no es algo muy extraño, de que Jeremina, está lesionado, pero bueno, Cristian Borja, que creo que puede ser una, creo que es la baja más importante, porque es el que, últimamente, ha sido el titular, junto a Deber Machado, que también está lesionado, pero me alegra mucho, quien fue el reemplazo, de Cristian Borja, y es Gabriel Fuentes, que para mí, es uno de los mejores, o no por decir, el mejor lateral izquierdo, actualmente, de la liga colombiana, desde el año pasado, ha demostrado un gran nivel, y creo que, hoy se le ha beneficiado, con este llamado, a la selección Colombia, y que, y por qué no, darle unos minutos, así sea contra España, o contra Romania. Sí, yo creo que, habría que esperar, que se le diera la oportunidad, a Fuentes, que es un jugador local, jugador que lo está haciendo, muy bien en el Junior, que no había sido llamado, esperemos que, personalmente, me gustaría que, que pudiera debutar, porque pues, sabemos que ese es el, es el gran sueño, de prácticamente, todo futbolista colombiano, aunque en la banda, lo tiene complicado, porque también está, Gerson Mosquera, que, ya fue el titular, en las, en las últimas eliminatorias, yo creo, personalmente, que también, va a seguir, además de laterales, van, Daniel Muñoz, Santiago Arias, y Johan Mojica, por la banda derecha, yo creo que va a ser, Muñoz, porque, pues está jugando, ahorita, en la mejor liga del mundo, Santiago Arias, es un caso, digamos, parecido al de David Ospina, un jugador, bastante icónico, de la selección, pero que, pues ha tenido problemas, de lesiones, que, ha ido cambiando de equipo, mucho, últimamente, y, en la defensa central, pues queda, lo que sería, con la caída de Jerry Mina, quedan John Lucumí, y Carlos Cuesta, más, el jugador, Juan David Cabal, que, que fue, el llamado, en reemplazo, de Jerry Mina, que, viene jugando, en el Verona, de Italia, equipo que estaba peleando, en la parte baja, pero, está demostrando, un buen rendimiento, jugador, que, tiene buenas condiciones, entonces, un jugador joven, también, tiene apenas, 23 años, pues es hora, de ir, también, pues, formando, ya, la siguiente, camada, de centrales, porque, Davinson Sánchez, pues, al fin, no fue convocado, Jerry Mina, ya vemos, que, prácticamente, cada 15 días, termina lesionado, y, pasemos, al medio campo, yo sé, que no lo va a hacer, Lorenzo, conociéndolo, pero, sí, me gustaría, que en una parte del partido, tal vez, contra España, lo haga, ojalá, ojalá, lo haga, que unte, a Jaime, y a Juan, a Quintero juntos, no sé, no sé, porque, tal vez, contra Polonia, lo hizo, Pekerman, y fue, ha sido uno de los mejores partidos, que ha tenido, la selección Colombia, y en un mundial, y ganamos 3-0, contra Polonia, así que, ojalá, en estos partidos, que, Quintero, obviamente, es el que tiene más ritmo, pero, no sabemos de la calidad, sabemos, de la calidad de James, y ojalá, lo haga, que para mí, ese me intriga, de que ambos jueguen, así sea, un lapso, de 20, 30 minutos, y ver qué hace, y si le sale bien, porque esos partidos, son importantes, competir, obviamente, pero también, probar, otros modelos de juego, y es que, sorprendió, digamos, en el, apartado del medio campo, la, digamos, la figura del 10, Porque, pues, está James, que es, que realmente un 10, está Juanfer, que también es un 10, además, lleva a Jorge Carrascal, Prilla, Yacer Asprilla, Richard Ríos, que, bueno, Richard Ríos, no es como un 10, como tal, pero, Yacer Asprilla, si es muy, este, prometedor, porque es un jugador, que te puede jugar por la banda, también te puede jugar, en el área del 10, y ojo con Yacer, porque, no sé, puede tener gran, protagonismo, en estos dos partidos, que se vienen. En sí, el medio campo, está realmente muy, muy nutrido, ¿no? Aparte de esos nombres, que ya mencionamos, va Kevin Cataño, que fue una de las grandes sorpresas, de las últimas eliminatorias, y le permitió dar el, el paso al fútbol europeo, está Jefferson Lerma, un habitual de la selección, y John Arias, de Fluminense, campeón de América. Es un buen dolor de cabeza, porque, sabemos que no puede colocar a todos, no puede colocar junto, ni a Arias, ni a James Quintero, Asprilla, y todo eso, pero sí es muy importante, el recambio que hay, porque si vemos, los jugadores que se cayeron, vinieron jugadores, que también pueden aportar, y yo creo que eso es muy importante, para el técnico Lorenzo, saber con quién cuentan, y con quién también puede contar, si a alguno de esos, se les cae. Y siguiendo la formación, por la mañana, contra España, creo que pararía, pues dos jugadores, de marca, si, de voz tu voz, como se dice ahora, que sería, Castaño y Lerma, que son jugadores, que tienen buen rendimiento, Castaño y Lerma, creo yo, que serían jugadores indiscutibles, y pues, obviamente, creo que va, obviamente Lucho, el, la figura de Juanfer, no creo que ponga, o si pone a James, no sé, ese es mi duda, el tema del 10, no sé si ponga a James, o a Quintero, no sé. Y por el lado derecho, creo que colocaría a Arias, o a Sprilla. Puede ser, puede ser, depende también, de la, de la intención, porque pues sabemos, que Arias es un jugador, mucho más, mucho más, box to box también, es un jugador, con mucho sacrificio, tiene más y como, exacto, es más de, como un caballo de guerra, entre que Jazz, pues es un poco más, digamos, calidoso, más de, más tipo, figura estrella, que sería interesante ver a, a Lucho, y a Jazz por las dos bandas, arriba a Santos Borré, me imagino, y también hay que mencionar un nombre, que mi compañero, la semana pasada, acertó, en un pedido de la, de la convocatoria, que, pidió a Juan Camilo Portilla, de Talleres, y mire, se lo trajeron. Desde hace muchísimo, qué sé yo, dos temporadas anterior, este, este man, perdón la palabra, pero es que estaba pidiendo, Selección Colombia, o sea, lo que jugaban en la América, era para Selección, o sea, lo que, yo, o sea, personalmente yo lo pedía, para mis partidos de eliminatoria, y pues me alegro mucho, de que, que el jugador de estos, que también, la está rompiendo, en la rentina, en talleres, lo llame, y, creo yo, que, si siguen a ese nivel, va a ser muy importante, para la Selección Colombia, de cara a lo que sigue, tanto en Copa América, como en las eliminatorias, de lo mundial. Y eso es importante, es importante tener, tener ese recambio, de, tener muchos jugadores, para elegir, tener, una, gran lista, en la que, poder escoger, vamos a hacer ahora, una, una, pequeña actividad, de, decir, cuál creemos, que van a ser los once, entonces, y eso yo, así le parece, yo creo que, contra España, que siento que es el partido, más clave, y en el que seguramente, se pruebe menos, creo que, ahí es donde va a tirar el equipo, que, seguramente sea el equipo base, yo siento que va a ir con, Camilo Vargas, creo que, también es una prueba de, de fuego para Camilo Vargas, que no viene en una buena temporada, ver cómo se, se mide ante jugadores de, de un nivel, superior, como pues serán, Álvaro Morata, y compañía, en la defensa, yo me iría con, Daniel Muñoz, por la banda, es Johan Mojica, porque no creo que Fuentes, lo tiren de titular, Cuesta y Lucumí, porque, creo que, Cabal, pues, puede ser una buena, una buena alternativa, para el partido, contra Rumanía, en el medio, siento que, va a ir con, Castaño, Lerma, creo que va a ir James, la verdad, creo que, por nombre y por experiencia, además, Lorenzo ya ha demostrado, que confía bastante, en James, siento que van a ir James, en la figura del 10, por un lado Arias, precisamente, porque va a ser un partido, muy parejo, en el que seguramente, no tengamos la pelota, es un jugador, que va a correr mucho, va a recuperar, por un lado, Lucho Díaz, y arriba, Santos Borré, Sebastián, cuál es su, once, contra España, yo solamente, tengo una duda, y ya se lo voy a decir, más adelante, pues, en la portería, yo, yo colocaría a Vargas, obviamente, es el arquero, que está teniendo, momentos, pero, no se pondría algo raro, si coloco a Espina, no sé, pero, Vargas, creo que para mí, es el arquero, que debería ser titular, mañana ante España, pues, lateral derecho, sin dudas, Daniel Muñoz, creo que mis parejas centrales, sería, lo comí cuesta, si, y por el lateral izquierdo, a mí me gustaría, colocar a Fuentes, pero contra España, sabemos que, Lorenzo no lo va a colocar, y, creo que, colocaría a Mojica, porque España, y Mojica juega en España, en Osasuna, y bueno, yo, como dije, voy a colocar, colocaría yo, dos jugadores, cinco, si, boss to boss, o no lo puedes llamar, tanto Lerma, como Kevin Castaño, que son jugadores, muy importantes, en el, en el equipo, y, Arian, 4, 2, 3, 1, como sería, Lerma Castaño, John Arias, por la derecha, en la mitad, personalmente, colocaría a James, también, Lucho Díaz, y, vea que a mí, no me gusta Borré, no, en lo personal, no me gusta, y, ya, como que, no es de mis favoritos, Santos Borré, y pues, en mi posición, yo colocaría, a John Córdoba, que es un jugador, goleador, y que, te voy a mostrar, ahora, mi duda, cuál es, el tema de James, con Quintero, por qué, James, en comparación con Quintero, no está teniendo, el mismo ritmo, que lo tiene, el jugador de Racing, pero, en mi gusto, siempre va a colocar, a James Rodríguez, pero yo creo, que esa es mi duda, para el partido de mañana, contra España, que, ojo, se le puede ganar a España, como también se le ganó a Alemania, se le puede ganar, a una España, que no es tan, favorita, que digamos, ante, ante Colombia, porque Colombia, tiene con qué, tiene buenos jugadores, con qué enfrentar al equipo español, y una España, que sobre todo, es bastante joven, de la fuente, pues, hizo una convocatoria, llena de, de bastantes jugadores juveniles, creo que, a día de hoy, las figuras, las grandes figuras de España, quienes son Morata, y la Minyamal, pues sí, pero tiene buenos jugadores, son jugadores jóvenes, pero buenos, con buen potencial, pero como digamos, no es, como decir, grandes figuras, la única grande figura, que podría llamarse así, es la de, Rodri, creo que, es la gran figura, del equipo de España, y el eje central, entonces, va a ser, yo creo que va a ser, un partido más parejo, de lo que suena, en el renombre, de lo que hizo la Sambi, Córdoba, arriba, pues puede ser, una frecuencia de Sájico, un delantero, un delantero, un delantero, un delantero, que se meta entre los dos centrales, y puede abrir espacio, para, sea Jammies, sea, Juan, que era un jugador, el jugador, que cuesta esa posición, que haga pases, que le rompan un línea, a un hito de días, que seguramente, lo que han ido votando en el Liverpool, va a estar muy cortado, bueno, mañana el partido es a las 3 y media, muy importante, luego juega contra Rumania, el martes, a las 2 y 45 de la tarde, hora colombiana, y esperemos que mañana, nuestra selección, tenga una buena presentación, y ojalá, anhelamos toda la victoria, así que, señores, esta semana, fue una edición especial, de Selección Colombia, ya la otra semana, hablaremos, sobre los cruces de la Champions, y sobre los partidos, que se ven el otro fin de semana, así que, nada, muchas gracias, por las personas, que nos han venido escuchando, en estos dos episodios, y, que nos siguen apoyando, tanto en Spotify, como en YouTube, tanto a Jonathan Ami, queremos, seguir respondiendo, seguir creciendo, con la ayuda de ustedes, y, nada, esto fue el tercer episodio, del pase la muerte, junto a Jonathan, Orjueles, y a Semeneses, termina el tercer episodio, muchas gracias, gracias, y,